Yo pongo el corazón en cada frase y me adentro en esto La luna me besa mi lágrima pura Con una promesa de buena aventura La niña de fútbol a bailar con a la gente Y me sabrá en la fútbol a bailar La niña de fútbol a bailar con a la gente Y me sabrá en la fútbol a bailar con a la gente Y me sabrá en la fútbol a bailar con a la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!